¡Suscríbete! 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 Más no comprenden que yo soy diferente de las otras a mi me gusta el rock y montar en bicicleta moderna niña de rock así me dicen que soy porque quiero bailar Quiero cantar contigo, moderna niña de rock Porque mi risa es singular, mi cabello es natural Y yo te invito a realizar, a que cantes y me ayudes a bailar Moderna niña de rock, así me dicen que soy Te doy mi corazón, y esta canción mi amigo Moderna niña de rock, así me dicen que soy Porque quiero bailar, quiero cantar contigo Moderna niña de rock